¡Pero mira que hermoso! ¡Está contento! ¡Esa es la alegría! ¡Mira! ¡Pero qué belleza! ¿Y si? ¿Pero crees que no saben? ¡Pero qué hermoso! ¡Pero qué hermoso! ¡Pero qué hermoso! Gracias por ver el video 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 Absolutely incredible Pumps is coming up behind you Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video